Si tú también estás dudando si comprar el Xiaomi S12 o el Kong A7490 Ultimate Home Genesis, en este vídeo vamos a comparar estos dos robots aspiradores que destacan ahora mismo en el mercado. Si estás considerando comprar uno de estos modelos, esta comparativa te ayudará a decidir cuál se adapta mejor a tus necesidades y preferencias, así que no te pierdas este vídeo. En este apartado queremos empezar contándote en qué se parecen estos aspiradores. 1. Potencia. Ambos modelos, el Xiaomi S12 y el Kong A7490, tienen una potencia de succión de 4000 pascales. Esta potencia es suficiente para limpiar eficazmente distintos tipos de superficies, desde suelos duros hasta alfombras. Gracias a esta capacidad de succión, ambos aspiradores pueden recoger desde polvo fino hasta partículas más grandes asegurando una limpieza profunda y eficiente. Y además, en ambos casos también, esta potencia es regulable, permitiendo ajustarla según las necesidades específicas de cada momento y de cada tipo de suelo. 2. Multifunción. Tanto el Xiaomi S12 como el Kong A7490 son dispositivos multifunción. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que no solo aspiran, sino que también barren, friegan y pasan la mopa. Esta versatilidad los convierte en soluciones completas para el mantenimiento diario de tu casa. Ambos modelos, además, permiten cambiar entre funciones de manera sencilla, asegurando que cada rincón de nuestra casa quede impecable. 3. Tecnología de navegación. Estos dos aspiradores utilizan tecnología de navegación láser para mapear y recorrer tu casa. Esta tecnología avanzada permite una navegación precisa, evitando obstáculos y asegurando una cobertura completa del área que quieras limpiar. Gracias a esto, los dos aspiradores pueden planificar rutas eficientes y evitar repetir áreas ya limpias o chocar con muebles y otros obstáculos. Esta navegación inteligente también permite que ambos modelos vuelvan a su base de carga cuando la batería está baja y reanuden la limpieza después donde la dejaron, asegurando que todo sea una operación continua y eficiente. 4. Cepillo principal. El Xiaomi S12 y el Konga 7490 están equipados con un cepillo principal de cerdas y silicona diseñado para adaptarse a todo tipo de suelos. Estos cepillos son eficaces tanto en suelos duros como en alfombras, recogiendo de manera eficiente el polvo, el pelo de mascotas y otro tipo de residuos. La combinación de cerdas y silicona asegura una limpieza profunda sin dañar las superficies delicadas. Y además, este diseño de los cepillos minimiza el enredo de los pelos, facilitando su mantenimiento y prolongando su vida útil. 5. Función de fregado. Ambos aspiradores tienen una función de fregado que permite regular la intensidad en tres niveles diferentes. Esta característica es especialmente útil para adaptar la cantidad de agua y el poder de fregado según el tipo de suelo y el nivel de suciedad. Tanto el Xiaomi S12 como el Konga 7490 aseguran una limpieza húmeda eficiente, eliminando las manchas de manera efectiva. Tienes que saber, no obstante, como siempre decimos, que este fregado nunca sustituye al fregado tradicional con la fregona y es un poco más superficial. Pero bueno, para pulir la limpieza, siempre es bienvenido. 6. App móvil. Los dos modelos se pueden controlar mediante una app móvil. El Xiaomi S12 utiliza la app Xiaomi Home, mientras que el Konga 7490 se conecta a la app Secotec. Estas aplicaciones nos permiten regular la potencia de succión, ajustar la intensidad del fregado, crear y gestionar los mapas de la casa, programar horarios de limpieza, establecer zonas restringidas y mucho más. La conectividad a través de estas apps proporciona una mayor flexibilidad y comodidad, permitiendo controlar y monitorear el aspirador desde cualquier lugar. Estos dos aspiradores también tienen cosas en las que se diferencian y es por eso que en este apartado queremos contártelas. 1. Autonomía. El Xiaomi S12 tiene una autonomía de 130 minutos en el modo más bajo de potencia, mientras que el Konga 7490 ofrece 120 minutos. La diferencia no es muy grande como puedes ver, y estos 10 minutos de más que tiene el Xiaomi tampoco van a resultar en que podamos limpiar una superficie mucho más grande. Y además, como ambos robots vuelven a la base automáticamente si no han terminado la limpieza y vuelven a recargarse, pues este aspecto de la autonomía la verdad es que pierde protagonismo. 2. Accesorios. Aquí vamos con el apartado estrella que diferencia a estos dos robots aspiradores. Y es que el Konga 7490 destaca por su base de autovaciado, una característica que el Xiaomi S12 no posee. ¿Necesitas una base de autovaciado sí o sí? Pues realmente no. Pero tras probar infinidad de aspiradores que tienen base de autovaciado, siempre te recomendaría que el que compres la tenga, porque te aporta comodidad, higiene y libertad en tu limpieza. Simplemente en este apartado quiero que te quedes con que la base de autovaciado del Konga 7490 es una característica premium que realmente marca la diferencia entre estos dos robots aspiradores. 3. Precio. En cuanto al precio, el Xiaomi S12 es un poco más económico, con un coste de aproximadamente 180€, mientras que el Konga 7490 ronda los 230€. Todo esto si hablamos, claro, de la versión del 7490 que tiene base de autovaciado. Si quieres el robot solo, sin la base, te sale incluso más barato que el Xiaomi S12 por algo menos de 170€. En este punto es importante considerar las características adicionales que ofrece el Konga 7490, como la base de autovaciado que te contábamos antes al evaluar si la inversión adicional realmente merece la pena. Aquí podríamos decir que tanto la relación calidad-precio del Xiaomi S12 y del 7490 sin base de autovaciado es excelente, mientras que el Konga 7490 con base de autovaciado justifica su precio más alto con características más avanzadas y mayor comodidad. Nuestra conclusión, ¿cuál te recomendamos? En resumen, ambos aspiradores, el Xiaomi S12 y el Konga 7490 Ultimate Home Genesis tienen características destacables que los hacen unas opciones muy atractivas. En términos de diferencias, el Xiaomi S12 ofrece una mayor autonomía, aunque ya te hemos contado que estos 10 minutos son prácticamente inapreciables, y además tiene un precio más accesible, al menos que la versión con base de autovaciado del 7490. Pero, como te decía antes, si quieres, la versión del 7490 sin base de autovaciado te sale incluso 10€ más barato que el Xiaomi S12. Por otro lado, en cuanto a las similitudes, ambos modelos comparten una potencia de succión de 4000 pascales, los dos son robots aspiradores multifunción, que incluyen barrer, aspirar, fregar y pasar la mopa, y además los dos tienen tecnología de navegación láser que asegura una limpieza eficiente y precisa. Además, ambos pueden ser controlados mediante sus respectivas aplicaciones móviles, ofreciendo una gran flexibilidad y conveniencia. Así que, si ya te has decidido y quieres comprar cualquiera de estos dos robots aspiradores, tanto en la descripción de este vídeo, como en el comentario fijado, te dejo los enlaces para que puedas hacerlo directamente. Y oye, ya si te animas a dejarnos un like y te suscribes, nosotros te lo agradecemos un montón. Esperamos verte muy pronto en otras comparativas. Chao.